Y nos arriba, que suele, que suele Y vamos a cantar bien fuerte los que sabemos Que lindos son tus ojos, que dulces son tus labios Que lindos son tus ojos, que dulces son tus labios Hermoso chico eres tú De lindas sonjitas de gloria Hermoso chico eres tú De lindas sonjitas de gloria Granto como la nieve Hermoso como sus paisajes Granto como la nieve Hermoso como sus paisajes Yo me enamoré de ti Sin saber que mierda vas Yo me enamoré de ti Sin saber que mierda vas Y las manitas arriba son los que están disfrutando Los que están tomando esa camita arriba Y cantamos bien fuerte como dice Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregarte todo mi amor Y las manitas arriba Y las manitas arriba Hay hinchas de lauras aquí Los hinchas de la linda Los hinchas de Barcelona Los hinchas de Barcelona Y los muñiciosos Que tristeza siento en mi alma Que no me enamoré de ti